Solo tú sabes cuánto puedo amar Sabes cómo dar besos sin dejarme respirar Solo tú sabes qué es cómo mentir Te burlaste de mi amor como tonta alegría Ay, amor, no juegues más conmigo, por favor Ay, amor Quiero dejarte amarte, pero no puedo No puedo, no puedo No te puedo dejar de amar Quiero dejarte amarte, pero me muero Me muero, me muero, me muero si tú no estás Tú, solo tú Solo tú sabes cuánto puedo amar Sabes cómo dar besos sin dejarme respirar Solo tú sabes bien cómo mentir Te burlaste de mi amor como tonta le creí Ay, amor No juegues más conmigo, por favor Ay, amor Quiero dejarte amarte, pero no puedo No puedo, no puedo No te puedo dejar de amar Quiero dejarte amarte, pero me muero Me muero, me muero, me muero si tú no estás Tú, tú, solo tú Tú, tú, solo tú Gracias por tanto Gracias por tanto